Por ahí ven más movimiento, bueno, por la cantidad de vecinos que tenemos hoy en el operativo. Como bien vos dijiste, el camión fábrica tiene una capacidad de hacer 350 DNI diarios que se entregan en el mismo día. Eso es lo diferente a lo que viene sucediendo todo. Es lo diferente a cualquier otro operativo cuando andamos en camioneta, que hacemos 80, 90 trámites, te llega el DNI por correo. En esta oportunidad, los primeros 200 DNI que hacemos en el día, se entregan en el día y al día siguiente, si no, viene el vecino a buscar el DNI. Es la cantidad de trámites que hacemos, son 350. ¿Los que hacen el DNI ahora, están en padrón para votar? Sí, están en padrón para votar. Si son menores de 14 a 16 años, si han renovado su DNI a la versión adulta, sí están en padrón para votar. Si hoy nos viene un chico de 16 años o 17 años y no actualizó, después de los 14 años, no está en padrón para votar. ¿Qué otros trámites tenemos? Bueno, como siempre, ANSES, registro provincial, sube, tarifa social, desarrollo social, discapacidad, plan más vida, migraciones, escritura social. Bueno, tenemos el tráiler de seguridad vial, para que los chicos se entretengan y se diviertan un poco. Y se, aparte. ¿Hasta cuándo están acá en este barrio? Hasta el día viernes. El día viernes concluimos, la semana siguiente no tenemos operativo. Próximo operativo de Moreno es el martes 6 al viernes 9, Club de Fútbol Los Halcones. Héctor Carrara, aparte de estos operativos móviles, ya Moreno tiene un estado en tu barrio fijo. Correcto, sí, ya inauguramos la oficina estado en tu barrio punto fijo, se llama en San Carlos y San Luis, el barrio populoso, barrio Rificí. Y próximamente, la semana que viene, estaríamos abriendo en Cuartel Quinto, otro punto fijo de este noto barrio. ¿Qué funcionan en estos lugares fijos? Bueno, se hacen DNI, ANSES y también oficina de PAMI. ¿Eso ya está funcionando, Juan? Sí, el de Moreno Sur ya está funcionando, funciona de lunes a viernes, con la diferencia que este itinerante es de martes a viernes, ese es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y es fijo y está abierto. ¿Cómo se difunde esto, para que el vecino sepa dónde está en el barrio la semana siguiente? Bueno, nosotros, en el territorio, tras la página del doctor Aníbal Acef, ahí se publica cada operativo que hacemos, por el lado provincia hay una página que se llama El Estado en tu barrio, por parte de Nación, en la página de Casa Rosada. Bueno, Oscar, es parte de este operativo, contanos de una de las oficinas más concurridas, que es el trámite de escritura social. Sí, exactamente, acá el vecino puede realizar este... Esto que está acá, ¿no? Sí, es esto de escritura social, en principio puede el vecino venir a hacer el trámite de iniciación de escritura, para eso como requisito indispensable es haber vivido por lo menos 10 años en el lugar, demostrar un servicio o algo que justifique que vivió ahí durante 10 años, y entre los 10 años necesita un servicio por año, nada más. Con eso se puede iniciar el trámite, al año le llega la primer parte de la escritura, y después a los 10 años le llega la escritura definitiva. ¿Esto es continuidad de lo que fue en su momento la ley Pierri? Exactamente, es lo mismo, es la ley Pierri, que en algún momento se empezó a difundir, por ahí se anotaron mucha gente, que hasta hoy se sorprenden, que ya hace más de 10 años, y hoy se le están entregando las escrituras definitivas también. O sea que, por ahí mal informada en su momento, se pensó que la primera parte ya era la escritura que le correspondía, y no, todo lo contrario, o sea necesita la segunda parte para ser la definitiva y transformarla con un bien de familia.